Hola como están amigos, lamentablemente en estos instantes viven en un profundo engaño. Pero no se pongan así, arreglaremos esta situación de una forma fácil. Lo único que tienen que hacer es mirar este corto video. Porque hoy les mostraré 12 fotos que prueban que tu vida ha sido una mentira. Al saber cuáles fueron esas cosas estarán librados de todo mal, naa no tanto pero igual miren el video. Número 1. En muchos lugares pintan el césped, no lo sabías, pues ahora lo sabes. Número 2. Así les mueven el pelco a las mujeres en las publicidades de champú, si, ya lo sé, seguro pensaban que era con un jodido ventilador, pues estaban equivocados. Número 3. En los comerciales de Disney Channel usaban un molde. Si, seguro los efectos a computadora estaban hecho mierda. Número 4. Así hacen los adoquines, bueno en este caso mi primo me aconsejó poner esto en el recuento, se lo digo con sinceridad no entendí ni mierda, pero igual lo pongo para que no me logre este recuento, si alguno de ustedes sabe a que se refiere, puede comentar. Número 5. Las piñas crecen del suelo, si eso es verdad algunos piensan que caían del árbol, pero ya lo sabes, porque lo sabes. Número 6. Las piñas crecen del suelo, bueno en este caso, me lleva a los codones en donde creció el maní, pero igual ya saben, porque lo saben. Número 7. Todo este tiempo usaste mal los audífonos, si ese error cometía antes de la investigación que hice, pero ya lo saben, porque lo saben. Número 8. Este es el fin de la gran muralla china, bueno este es un dato muy importante ya que la muralla china es una maravilla, además a nadie se le ocurrió investigar, pero ahora lo saben porque lo saben. Número 9. Los actores de Freddy George Wesley y Harry Potter no eran pelirrojos, ahora lo saben, porque si. Número 10. Así se sirven las patatas fritas Pringles, Wadafad, así era, eso es para todos los que se creían expertos xD, ahora lo saben. Número 11. Toad en realidad usaba un gorro. Ja 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 ja, y pensar que ni lo sabía toda mi vida ha sido una mentira, pero ahora lo sabes, xD. Número 12. Todos los Fruit Loops tienen el mismo sabor, eso me dio en el corazón, que fuerte, y pensar que viví en la mentira toda mi infancia. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado este recuento, dale like si te gustó, dislike si no te gustó, comentarios abajo, también puedes darle like a nuestra página de Facebook, encuéntranos como Paranormiedo. En la descripción está el link. Gracias por ver el video. Es tiempo del espacio de recomendar algunos canales amigos, si deseas puedes ingresar es gratis xD. Comencemos. Un saludo al canal. La Hernández, ella recién está comenzando con los videos hay que apoyarla, gracias Tania. Otra gran recomendación al canal. Centrius Android ingresen a su canal, es como un soporte técnico de Android jaja xD apoyenlo, gracias Diego. Terminamos con la recomendación a esta página, si le dan like a la página de Paranormiedo, denle like a esta también, están muy bueno el contenido de la página como videos graciosos y los memes, bueno, termino el pequeño espacio, espero que apoyen a estos amigos, gracias por ver el video, recuerda esto fue Paranormiedo, hasta la próxima. Hasta la próxima.